¿Por qué están acá reclamando? Buen día, mi nombre es Alan Ríos, soy vigilador tercerizado de la línea San Martín, pertenezco a la empresa Murata. Nosotros estamos reclamando el pase a planta permanente, porque ya estamos cansados de ser estafados. Nos roban los mismos empresarios, con mala limpiación el sueldo. Sufrimos castigos como que a compañeros los aparten del servicio por el hecho de hacer reclamos justos, como que le liquidan mal el sueldo. A principios de la pandemia, compañeros reclamaron por los elementos de higiene, elementos de protección como mascarilla, barbijos, guantes y alcohol en gel, que no fueron atendidos. Por hacer ese reclamo, los compañeros fueron despedidos directamente, que es algo gravísimo. Y a raíz de eso también, de esa desatención de la empresa, tenemos compañeros que fallecieron. Tenemos dos masculinos y una femenina que fallecieron. Y en estos momentos hay un compañero de la línea Mitre, que se encuentra en estado gravísimo internado, también por COVID. Nosotros esta mañana, el lunes principalmente, le entregamos un petitorio en el Ministerio de Transporte, al cual, al no tener respuestas, nos movilizamos nuevamente hoy. ¿Qué nos dijo el Ministerio de Transporte básicamente? Que a ellos no se van a hacer cargo, que se lavaron las manos. Entonces venimos y nos movilizamos a Casa Rosada para ver si podemos obtener una respuesta de ellos. Esperemos también que la gente del gobierno y de tres argentinos se hagan cargo de esto. Y algo que quiero dejar en claro, estos cortes y estas movilizaciones no van a parar, van a seguir creciendo cada día más. Cada movilización que hagamos va a ser más grande y las acciones que hagamos van a ser cada vez más contundentes. Así que depende de los funcionarios y de los jefes de trenes argentinos que resuelvan nuestra situación. ¿Por qué? También la empresa nueva que se presenta está discriminando compañeros por ser mayores de edad, por sobrepeso, por ser de otros países. Y son problemas que nosotros no nos los mostraban cuando arrancamos a trabajar porque son problemas que no son que impidan trabajar a la gente. Lo están haciendo para limpiar vigiladores. Ya cuando se presentó la nueva empresa en la línea, los controladores y supervisores de la empresa nueva ya nos iban avisando de que iban a tomar a la mitad del personal, que íbamos a trabajar menos horas para cubrir el básico. Que el básico está en la mitad prácticamente de lo que es la canasta básica y así no podemos seguir viviendo. Básicamente estamos sobreviviendo y con esta nueva empresa que también nos dijo que nos va a pagar menos el sueldo porque vamos a trabajar menos horas, vamos a estar tratando de subsistir y eso es algo que no podemos permitirlo.